Reaparece expresidente de México, Enrique Peña Nieto, como el auténtico señor Barriga, porque dice que vive de sus rentas y casualmente reaparece en redes, sin pena alguna, su ex, la cabezona, Angélica Rivera, que es lo que están tramando esta expareja presidencial, todos los detalles de lo que ocurrió en la audiencia del juicio más caliente de Los Ángeles, Gloria Trevis, Sergio Andrade y Mari Boquitas. En la silla de los acusados, aquí, todos los detalles de las víctimas, narrándote el infierno vivido. Y en exclusiva, captamos a Elisa Vicedo llegando a la Ciudad de México. Acudió a la fiscalía para continuar con el proceso legal de abuso sexual y hasta levanta la voz para apoyar a Gomita, ahora que se convirtió en terapeuta. Y en vivo, el agresor de Yael Duvall, la actriz de Vecinos, habla de lo sucedido y cuenta su versión de la historia. Nos silencia, solo por preguntarle si sus hijos, que supuestamente abandonó, saben de la llegada del nuevo hermanito. Entérate de esto y mucho más, aquí en La Brújula del Espectáculo, esto es Chisme, no like. ¡Buenas, buenas, buenas! Comaditas, hermosas y preciosas, bienvenidos a La Brújula del Espectáculo, esto es Chisme, no like. Ay, nos van a disculpar, comaditas, que entramos un poco tarde, pero estamos recibiendo información de último momento. Comadres, más adelante les voy a decir de qué se trata. Roba, qué guapo. Ay, muchas gracias, Elisa, usted también, se ve muy bien, se ve muy bien, un besito, un besito. A ver, quiero que me modeles este outfit tan divino. Ay, que se me cayó el micrófono, me dice uno. Bueno, yo, pues aquí estoy, mira. A ver, alguien me ayuda, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está el micrófono. Te ves guapísimo, Roba. A ver, ábrete ese saco, este, porque no pude apreciar. Guapérrimo, comadres. Y vamos a arrancarnos, comadritas, porque tenemos harto chisme cachetón. ¿Parece, Robita? Lo que viene hoy es candela. Bueno, como todos los días. Bueno, pues vamos a continuar, comadres. Como todos los días. Porque, ¿qué creen, comadres? Tú tienes el primer chisme. Ah, yo tengo el primer chisme. Sí, de Elizondo. Bueno, señoras y señores, vamos a hacer, vamos a empezar con un poco de humor en este día. El actor Humberto Elizondo, amigo del fallecido actor Andrés García, aparentemente le hacen una pregunta referente a esa famosa bombita que su amigo utilizaba, que todos sabemos que la tenía. Vamos a ver qué opina él acerca de la bombita. Si era cierto lo de la bombita, si era real. O era un mito. No es cierto, él tenía dos, sí es cierto. Y si eran para que se erectara. No, para explotar. Ah, eso es un descubrimiento científico. En el escroto se ponen dos bolsas de agua y un motorcito que llenan de agua esas bolsas. Cuando llenan de agua las bolsas, hacen que el pene se erija. O sea, no es nada así secreto. El otro mundo. ¿Es un descubrimiento científico? El que tiene dinero, se lo hace. ¿Usted ha estado tentado en ponérselo? Ay, no. Qué necesidad. No. Como diciendo, yo aquí surto, despacho y toda la cosa que voy a tener que andar utilizando bombitas. Bien, que sabía la información sobre la bombita. Conocía todos los detalles. O ya el señor se hizo su evaluación. ¿Qué estás insuñando? Señor Elizondo, aquí están insinuando cosas fuertes. Bueno, él conocía bastante bien. Ok, Andrés se lo dijo, pero se le quedó bien grabado en la mente. Sí. Oigan, aquí están los... Se vale, señor Elizondo. Si se la quiere poner, vaya y póngasela. Exacto. ¿Por qué no? Sí. Hay que usar todos los elementos. Todos los elementos para que eso no muera. Nunca. Pero te digo una cosa, Robita. Yo creo como que eso al momento del romanticismo, de que espérame y luego voy a inflar mi bomba hidráulica. Todo eso yo creo como que mata la pasión del momento. O a lo mejor lo puede convertir como en un momento también parte del ritual como algo apasionado. ¿No? Mira, lo importante es que haga la función y ya. Deja esa edad. No sé qué piensa usted. Yo creo que vas a decir, it's okay. I want it to function and that's it. ¿Tú crees? Sí. Ay, no. A mí me daría como pena. ¿Qué dice usted, comadre? A ver, empieza. ¿Puedes conectar tu bomba hidráulica? Así como que ya en lo que estás ahí viendo, todos estos detalles no los quiero ver. Así como que ya se te van las ganas. No sé. Oye, quiero darle un besito a nuestra querida jefa, Rosana Durán, que dice, besos chicos. Se ven hermosos, espumosos. Vamos a empezar con el chisme. Sí, mi amor precioso. Muchas gracias, mi corazón divino. Esto está aquí. Está aquí también, Barbarita. Te mando un beso. Está como siempre nuestro hermoso y primoroso César Gaitán. También Elena Pizano dice que buen día. Te mando a saludar, Robita. Mariana Anto Jimón. Saludos a los dos, Robert. Saludos. Bendiciones para ti, donde quiera que estés. Ay, Silvia Bocanay también aquí dice que... Laura Isidro. Ay, Roba. Ay. Aquí también está Jessy. Y también está aquí Silvia Bocanay. Y dice, Elisa, besos. Eres una mujer hermosa. Gracias, mi reina. Y también está Mauricio Ferrer. Dice, Elisa, estás preciosa con ese vestido. Ay, gracias. Y luego te dice a ti, Roba, no se queda atrás. Guapo con ese traje azul. Ay, gracias. Eso se merece que otra modelada. Ay, Dios. Otra modelada. Con ustedes. Robar. Avellanet, que ayer, por cierto, a todos... A mí me dejaste con el ojo cuadrado cuando te pusiste a cantar la canción. Que no la vayas a cantar porque nos desmotivitó el programa. Eh, qué bonito canta. Ay, gracias. No, eso fue improvisado. Tú sabes, obviamente, ella es una dama y el tono musical de ella es bastante alto. Había unas notas ahí arriba que tenía que calentar un poquito más para que salieran. Pues yo le estuve agradeciendo a todas las comaritas que comentaban. Y muchas de ellas dijeron, oye, qué bonito canta Roba con la diache. Gracias, gracias, comar. Es hermoso. Usted sabe, son muchos años desde niño cantando. Guapísimo, mi Roba. Y no he parado. Tengo discos y cosas allá afuera y vienen cosas nuevas por ahí que estoy haciendo. ¿En serio? Sí, 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 claro. Ay, qué emoción, mi amor. Te ves guapísimo con ese traje. Gracias, gracias, gracias. Bueno, acuérdense que para las que ya no le digas Robita, que no sé qué tanto. En Puerto Rico se habla con mucho cariño. Todos son Elisita, Silvita, Juanito, Luisito. Entonces es Robert Avellanet, Roba. Le decimos Robita de cariño. Bueno, de niño me decían Tito y me decían Robertito. Ay, Tito, Tito, Capotito. Tito. Sube el suelo y pega un rito. Para mi familia siempre seré Robertito. Ay, qué bonito, Robertito. Robertito, decimos en Puerto Rico, Robertito. Exactamente. Oigan, comadres, pero aquí ya entrando al chisme cachetón, les cuento que Gala Montes, ahorita ya ven que ayer les presentamos por primera vez las imágenes en exclusiva, porque después de lo que había vivido Calimba, les voy a hacer un recordatorio a las comadritas que de repente nos hagamos bolas. Hace mucho tiempo Calimba, que estuvo supermediático, fue ese escándalo con Dayanara Guzmán, que era menor de edad, pues por la relación que habrían tenido. Hace como un año salió otra mujer acusándole a Melisa Galindo y se le vinculó a proceso. Después, esto que vamos a presentar ahora sale de otra famosa y espumosa, y se trata de Gala Montes, que dice que también Calimba la trató mal. Adelante. Me escribió porque salió la denuncia con Melisa Galindo, y yo puse un comentario en esa publicación. Y me escribió y me dijo... Yo nunca te he hecho nada, no puedo creer que hayas hecho algo así, y yo ya más que nunca le respondí. No me parece que alguien abuse de su poder de esa forma, y que trate mal a los artistas emergentes. Creo que cuando el río suena, agua lleva. Y simplemente quise alzar la voz porque, como artista emergente que soy, me hizo sentir mal. Y es como él dice, que él no tiene responsabilidad de lo que uno sienta, pero a mí sí me importa. Si hago llorar a una persona, no me voy a dormir a gusto, la verdad. Puedo decir que me trató mal, y eso solamente lo hace una mala persona. Pero me invitó a un concierto, ajá, me invitó a un concierto, yo acababa de firmar con él, éramos socios. Yo estaba invirtiendo en mi proyecto, él no metió un peso, él solamente ponía su talento y ya está. El hombre es muy talentoso. Y me invitó a un concierto, cantó una canción que habíamos escrito juntos, el cual, como él dice, él tiene todo el derecho de subir a cantar a quien quiera. Pero yo creo que, pues, es el detalle, ¿no? Es el detalle de decir, oye, va a suceder esto, no te vayas a sentir de esta forma. Pero pues cada quien, la verdad es que si yo estuviera en su lugar, no lo haría. Bueno, no quisiera estar en su lugar, pero si tuviera esa fama que él tiene reconocido como cantante, pues no lo haría. Miren, cuando una persona cae, digo, lo que me encantó de toda esta declaración de ella, aparte de ser valiente, salir y dar la voz, porque no es fácil como mujer salir y decir, una persona me trató mal. Me encanta que se pare y que diga que el hombre es talentoso, porque sin lugar a dudas, es una, para mi punto, de las mejores voces, y sobre todo de teatro municipal. Sí, cómo no, sí, cómo no. Este chico es muy talentoso y la verdad es que es una pena que haya tenido este tipo de situación en su vida. Eso es como un karma. Eso es una cosa bien fuerte. Bueno, pero ya son varias agresiones a mujeres. Sí. Y, ¿sabes una cosa? Yo creo que él, de la manera que lo está enfrentando y hablando, pues, claramente, ¿no?, de su desorden bipolar. Digo, no que esto excuse la situación, pero según lo que él mismo ha dicho, ya se le vino a detectar grande. Y esto, a lo mejor, varias de sus conductas que ha tenido con mujeres, puede ser que haya sido también cuando él está en crisis, sin disculparlo. Mira, te voy a poner un ejemplo, Robita, y a ustedes, comadres, vamos a recordar. ¿Cómo se llama, ayúdame, Lucerito, el que es el padre de la hija de Ninel Conde? Ese peludo que hacía en la telenovela Mirada de Mujer, que a mí me encantaba que salía del galán. Así nada más ponle el nombre. A Caribe. Bueno, él siempre, ahorita que Lucero me dé el nombre, el padre del hijo de la hija de Ninel Conde. Él siempre había sido actor de teatro, muy serio en todos sus proyectos, súper profesional. De repente, lo vimos peleando con Ninel Conde y saliendo en TV Notas, en puro chisma, cachetón, Aritech. Aritech, claro, yo sé quién es Aritech. Ahora sí, pero no sabía qué era él. Él era un actor, es un actor muy serio de proyectos serios. Sí, sí, sí. Cuando menos yo, es lo que yo le recuerdo. Y de repente yo me acuerdo que lo empecé a ver ahí en TV Notas agarrándose del moco y haciendo desfiguros con la Ninel Conde y la niña chiquita. Bueno, al tiempo él dijo, en ese tiempo, yo confesó que tenía desorden bipolar, que el desorden bipolar es como tener cualquier enfermedad. Claro, sí lo es, sí lo es, está comprobado. Y lo que hemos visto en muchos casos es que cuando te dejas de tomar tus medicinas, pues es cuando tienen crisis y hasta la fecha lo hemos visto después de esos episodios súper correctos. Yo no sé si Calimba, todo esto que ha vivido, también ha sido parte de que tiene desorden bipolar y que no estaba desmedicado. Si es posible, tienes toda la razón, me gusta ese punto tuyo. Obviamente aquí ya lo dijimos, que estaba tratándose esto de la bipolaridad, pero pues, qué fuerte. Bueno, tenemos ahora imágenes. Y algo que dijo aquí súper interesante la comarita, Esther, dice, Ari Terch es el actor, es actor y también tiene un hermano que desapareció, eso yo no lo sabía, hace muchos años. Era un científico muy famoso. Ay, comar, ¿ustedes saben también? Lo que pasa es que hoy día con todo, mira, con todos los avances de las redes, por ejemplo, en este caso, hoy día sale lo que, no sé, el chisme cachetón ha aumentado entre las personas. Llega más fácil a través del teléfono. Claro, por las redes. Así es. Y el día de ayer, ¿qué sucedió? Porque te acuerdas que dimos a conocer aquí al final del show que lo habían vinculado a proceso a Calimba. Sí, 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 sí. Bueno, tenemos unas imágenes de Calimba saliendo precisamente del reclusorio. Y pudimos hablarle poquito, ¿no? Vamos, vamos a ver qué sale en este video. El juez en el video que no hablará mucho más del tema a ambas partes. Pero el abogado ya mencionó. Pero no es mío. Yo respeto lo que fue. En la parte personal, ¿cómo estás? Contra lo que fue. Elisir, ¿qué nos podrías comentar sobre esta vinculación? Estoy confiado en lo que viene. Yo creo que ese es el proceso que tiene que pasar. Las cosas están haciendo como se tienen que hacer. Sí. ¿Alguien es alguien a quien has protegido mucho? ¿Cómo trataste? Amor, amor, fe, estando unidos, estando juntos. Y así es como se maneja. Abogado, ¿cuáles son los pasos que seguirán ante esta vinculación? Elisir, ¿cuáles serán los pasos que seguirán? Bueno, básicamente, como ya lo he mencionado, hay una vinculación a proceso, como ustedes lo refieren. Es un proceso natural. El estándar de pruebas que pide ahora la ley en la materia es mínimo para llegar a esta segunda fase del procedimiento. Lo que viene es una etapa complementaria de investigación. Lo que les puedo decir es que él está muy tranquilo. Lo podrán ver, no hay ninguna medida que sea restrictiva de su libertad. Él está confiado en las autoridades. E incluso lo que puedo decir es que en algún momento el juez se pronunció en relación a que pusieron fuera la sentencia debida, pues sería una sentencia. Perdóname, ¿esas medidas cartelar? ¿Cuál es el último conocimiento? Sí, pero acuérdense, es que de verdad lo que les dije, yo soy muy respetuoso con lo que se va mencionando y el juez a nosotros de una manera muy directa nos dijo, no tienen permiso de mencionar más cosas de esta audiencia precisamente para no entorpecer el caso. Bueno, esa es la cosa. Luego llegan a esos procesos que ya no pueden hablar ni para defenderse a ellos mismos. Pero mira, aquí una comadrita nos está recordando lo que siempre hemos dicho en este programa, que cuando una víctima habla, tenemos que escucharla. Definitivamente, y no ha sido una, han sido varias. Y es bien difícil, es bien difícil porque, por ejemplo, les voy a recordar el caso de Héctor Parra, habló su hija. Entonces, todos estos temas, yo digo, gracias a Dios, nosotros no somos jueces, nada más traemos la información porque es difícil y pareciera, comadres, que las leyes en México, en el caso de Tefi, a mí me impresionó muchísimo. Fíjense, había, mi querido Robita, video del momento que la agrede y que la muerde, que la saca encuadrada del departamento. Había testigos de ese momento. Todas las pruebas, todas las pruebas. Todas las pruebas. Sí, el juez lo metieron y vivió Eleazar Gómez parte del proceso en la cárcel, pero ahorita libre. Y acuérdense de la correteada que le dieron, hasta el mismo abogado de ella le dijo, si no aceptas lo que te está ofreciendo el juez que la correteó, que le dijo, yo tengo cosas que hacer. Y le dijo, si no aceptas lo que te dice el juez, yo te dejo aquí el caso. Uy, no hay opción, no hay opción. Madre, imagínate, si alguien te hace algo, tú tienes que decir, sí, pero a ver, si está el video, sí, sí hay testigos, porque todo eso te piden, comadre, está cañoncísimo. Bueno, pero cuando hay ese tipo de evidencia, obvia, está todo eso, no hay escapatoria, ¿qué vas a hacer? No puedes apelar, o sea, el juez te... ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Estuvo durante el proceso que fue a lo mejor meses, Eliazar Gómez, y ya cuando llegaron a ese punto de que se dictó la sentencia, Tefi no quería y su abogado le dijo, si no aceptas eso, si yo ahorita mismo te dejo aquí el caso, y el juez le dijo, yo tengo cosas que hacer. Entonces, se tuvo que aceptar. Entonces, aquí viene una gran controversia. Cuando... Cuatro meses. Cuatro meses nos informan. Exacto. ¿Qué hacemos? A ver, cuando habla una víctima, se le tiene que escuchar, y luego a la víctima, las autoridades les piden videos, testigos del momento. Perfecto. Gracias a Dios existen los estudios psicológicos que por todas las experiencias vividas, y no es cualquier psicólogo, son especialistas, Robita, se pueden dar cuenta si una víctima, que obviamente no te va a presentar un testigo, y sobre todo si es una menor de edad, existen especialistas a nivel mundial, todos estos estudios, que se pueden dar cuenta cuando una persona miente o no miente. Pero nosotros que somos la opinión pública, vamos a creerle a las víctimas, y vamos a hacer como siempre lo decimos en este programa, que cuando una víctima habla, ¿se le tiene que escuchar? Hay que escucharle hasta que se le pruebe, ¿no? Si es cierto o no es cierto. Eso hay que indagar y ver, porque también hay gente que tiene malas intenciones. Bueno, y hablando de Calimba, Merisa Galindo, que es la joven que lo acusó, dice que ella no se arrepiente, que no importa, que ella no se arrepiente de haber levantado la voz. Lo único que les quiero compartir, que es muy importante, es que por más duro el señor se procede a mí, no me arrepiento ni un segundo de haber levantado la voz, y esto lo estoy haciendo para tener un cambio en la sociedad. La información legal es que el señor Calimba, que ha sido vinculado a proceso en libertad, con diversos cargos de abuso sexual agravado con violencia, se estableció un plazo de investigación complementaria de seis meses. No se solicitó la prisión preventiva, y esta determinación judicial, que es una vinculación a proceso, ha robustecido una vez más la confianza institucional que debemos de tener. Ahí está, cómodos. Así que, todo bien, bien claro. Viva México. Bueno, mi querido Robita, pues vamos a continuar, porque déjame te cuento que Sandra Itzel reaccionó a las declaraciones. Les habíamos dicho, y vimos aquí las imágenes que ella presentó en sus redes sociales, cuando su expareja entra al departamento, ¿se acuerdan? Es el de la huella que dice, espérate, algo está pasando, y que entró ilícitamente, según él, lanzó un comunicado en el que dijo que nunca había entrado al departamento. A ver, queridito, debimos entrar al departamento mintiendo, o sea, al edificio. Eso ya es intimidante. Y luego, el señor dijo que iba acompañado para justificar su presencia. De fiscalía. Exactamente, con la representante del Ministerio Público. ¿Cómo te permitió, cómo te aventaste ese tiro de ir con una persona de la ley del Ministerio Público? ¿Pero habrá sido realmente? Y entrar ilícitamente con ella, engañando a los porteros, diciendo que tu huella no agarraba. Nosotros vimos esa acción. Pero hay que investigar, ¿será realmente? ¿Sería bueno ver conseguir a esa persona? Porque ahí sí no era nadie de fiscalía. Él dijo que sí. Pero no solamente lo dijo él, como yo te puedo decir cualquier cosa. Lo dijo legalmente porque fue en el comunicado que él lanzó con sus abogados. Esa pierde el trabajo. Sandra Ixel, mi querido Robita, ya salió a declarar y ahora sí, como dijo, tú estás hablando de mi familia, yo también voy a hablar de la tuya. Y hasta las mamás ya salieron en todo esto. Adelante. No solamente me violentó a mí, ahora está violentando a mi madre. Queremos hablar de familias. Gracias por darme la pauta para hablar de tu familia. Y de poder decir también a ciencia cierta todo lo que tu madre y tu hermana hicieron en mi contra. O sea, se pone a hablar de mi madre y de decir que le dijo, madre, me perdonas, pero tu madre, sabiendo que yo estaba sola en Estados Unidos, se la pasaba aprobando tu relación extramarital con la primera amante que yo te descubrí. Tu hermana se la pasaba llamándome estúpida. Cuando yo la llamé llorando y pidiéndole que por favor me dijera la verdad, que me dijera la verdad de si me estabas engañando. Porque yo me sentía sola, yo nada más quería saber la verdad e irme de la vida de mi ex. Ella me respondió, no te preocupes, yo no sé nada, pero voy a hablar con él. ¿Y saben qué pasó? Que cuando abrí el teléfono y descubrí las conversaciones, ¿saben qué hablaba la hermana? Que yo era una escuincle estúpida. Bueno, fuerte, se va a poner este caso. Nosotros vamos a seguir informando. Gracias, Diego. Pues vámonos, mi querido, porque ¿qué creen, comadritas? Roba y muchos artistas más. Vamos a estar en fiesta Broadway. Pero antes que nada, y de pasarles esa información de Alex Lora y todos los artistas que van a estar este 28 aquí en el centro de Los Ángeles, esta fiesta emblemática. Déjenme contarles que les habíamos presentado nosotros a Yael Duval, la actriz de Vecinos, donde levantó una acusación contra su expareja, Anwar Narchi Monroy. Y el día de hoy, ejerciendo su derecho también de cámara en el tiempo que se habló en este programa, vamos a darle la bienvenida a Anwar. Anwar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Anwar. Estoy muy afectado por toda esta situación que se ha venido dando en los medios. Antes que nada, quiero decirte que... y pedir una disculpa pública y decir que estoy muy arrepentido por todo lo que se ve en los videos. Pero eso yo ya lo pagué. ¿Cómo lo pagaste? Lo sigo pagando y no sé hasta cuándo lo voy a dejar de pagar. Lo he pagado siendo privado de ver a mis hijos. Lo he pagado porque se me han hecho acusaciones falsas desde 2020 hasta la fecha. Se han fabricado casos en mi contra y existen todas las evidencias que Yael ha hecho una serie de cosas para poner en riesgo mi libertad. Lo pagué estando en la cárcel. ¿Ya estuviste en la cárcel? Ya, ya estuve en la cárcel. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel y hace cuánto tiempo que no ves a tus hijos? Estuve dos meses. Tiene cuatro años que no veo a mis hijos. En esta situación, ella exigió una serie de condiciones económicas, como que le cediera el derecho de la única propiedad que tenía, que es donde ella habita hoy con mis hijos, un pago económico. En esta circunstancia, yo únicamente pedí ver a mis hijos cada 15 días. Los vi tres veces y no los he vuelto a ver, ya que ella en ese momento decidió poner una denuncia por quemaduras de los niños por exposición al sol. Porque esa última visita que yo tuve con ellos, me los llevé a Tequesquitengo. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en 2021. 2021. 2020, perdón. En 2020. Por eso son de hace cuatro años que no los ves, ¿no? Así es. En esta denuncia, ella presenta un testigo falso, que dice que estuvo en el lugar viendo cómo yo estaba en situaciones que no eran las correctas para estar al cuidado de los niños. ¿Cómo que dijo? ¿Que estabas borracho o qué dijo? Que estaba borracho y dormido mientras los niños estaban al cuidado de la niña, de la niñera y de mi mamá. Este testigo fue partícipe de algo que expongo hoy en mis redes sociales, un caso que se me quiso fabricar y existen todas las evidencias, que fue un caso fabricado, ¿no? Es el mismo testigo que está en lo que yo expongo hoy en mi red. Porque acuérdate que aquí mucha gente que nos ve en Estados Unidos y en Sudamérica y Centroamérica no conocen al caso como la gente de México. ¿Puedes informarnos cuál fue el caso que dices que se te fabricó? Bueno, yo salgo de la cárcel y estoy bajo observación de las autoridades. Ella quiso que se me revocara esta libertad, inventando toda esta serie de cosas. Yo tuve una audiencia con un juez de lo familiar, el cual me otorgó y ella estuvo de acuerdo en que yo pasara por los niños el día 7 de mayo. En un video se alcanza a ver cómo ella saca a los niños una noche antes de la casa y no regresan. Entonces, cuando yo llego por los niños, ellos no están. Llego, no me abre, me voy, regreso, no me abre, me voy, regreso y soy detenido. En los videos que yo muestro en redes sociales, se ve que los policías me dicen que me van a presentar a ella y a mí a declarar porque hay una situación en el Ministerio Público. Nunca se me toma declaración y se me presenta como detenido. En el video que yo estoy grabando en mi celular, se alcanza a ver que cuando ella sale, no hay ningún tipo de mensaje ni está dañada la chapa de la casa. Mira, te voy a invitar, Anuar, cuando estás detenido, perdón, disculpa, y luego te voy a invitar a ver esos documentos. Pero primero termina de decirnos, cuando estás detenido, ¿qué sucedió? Sale Pablo Dosal de la casa y manipula la chapa y él es el que pinta, bueno, raya la puerta con el mensaje que ha estado en los medios y ya él ha estado diciendo que yo fui el que hizo ese daño. ¿Qué decía ese mensaje? Muere, puta. Ok, ahora, en ese tiempo, dos meses que tú estuviste en la cárcel y estos cuatro años que no has visto a tus hijos, es evidente que el video donde vemos que tú estás pateando y golpeando a Yael, ella tiene ocho meses de embarazo de tu hijo y ya pediste una disculpa. Pero lo que más le interesa en este caso a la sociedad y también a la gente que nos está viendo es que tú recibas algún tipo de terapia y es lo que te quiero preguntar. ¿Tú tienes algo comprobable para dominar tu enojo y tu agresión contra las mujeres? ¿Qué es en lo que has estado trabajando o tienes pensado trabajarlo? Mira, todo este tema me ha hecho crecer mucho. Inclusive al día de hoy yo tengo una relación muy estable desde hace cuatro años que parece que es lo que a Yael no le permite estar tranquila y quiere estarme molestando, ya que ve mi felicidad. Yo he tomado terapias, pero quiero aclarar también que nunca se ha puesto una denuncia en mi contra, que no sea por Yael. Como ella dice, que hay otras mujeres que han sido violentadas. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa evidencia? Es otra de sus mentiras. O sea que si esto es público, porque todas las acusaciones, digo, al menos de que ya sabes cómo funciona a veces México, que esconden los expedientes. Pero ella dijo bien claro que hay 14 procesos, no 14 mujeres, 14 procesos legales, entre ellos mujeres, que tú tienes y que estos procesos, si la ley funcionara como debería de funcionar y si yo voy como periodista y los solicito porque son públicos, ¿tú dices que no los voy a encontrar? No, no los vas a encontrar. Quiero volver a decir que no hay ninguna denuncia en mi contra, que no sea puesta por Yael Duval y denuncias que han sido falsas. Y por eso ella siento que ha acudido a los medios para darle fuerza a todas esas mentiras. Y no puedo creer que ella salga al público a decir tantas mentiras cuando sabe que existe toda la evidencia de que lo que dice es mentira. Mira, aquí estaba Cali Muñoz, dice, pero ¿quién la estaba golpeando? Te está como preguntando. En su momento cuando tú viviste esa agresión que le hiciste a ella, ¿qué era lo que había en ti que causó que reaccionaras de esa manera viendo que ella estaba embarazada de tu hijo de ocho meses? Mira, creo que nada de lo que pueda decir justifica lo que se ve en esos videos, ¿no? Muy bien. Voy a poner el video de los documentos que nos mandaste y también aquí yo veo que tú estás justificando que has pagado mención alimenticia, pero según lo que yo veo en los documentos son nada más de algunos meses y son cuatro años. Si gustas, puedo hacer públicos todos los billetes de depósito que se han estado dando desde que empezaron este tipo de ataque legal en contra mía. Todos los billetes de depósito además están exhibidos en el juzgado y como dices, los pueden solicitar, pero yo estoy dispuesto a hacerlos públicos también. Pues sí nos gustaría que lo hagas público porque, por ejemplo, aquí en lo que me mandaste, digo, yo no soy tu juez ni nada, yo simplemente paso la información, pero yo creo que para bien tuyo sí sería bueno. Pero por lo pronto con lo que nos mandaste, espérame tantito, no te vayas a ir. Vamos a poner estos documentos. Adelante. La Secretaría de Acuerdos hace constar con un escrito presentado el 15 de diciembre de 2023, tomando en consideración que los alimentos son de orden público y de primera necesidad, se acuerda a solo por la recepción del billete. Se le tiene exhibido el billete de depósito por la cantidad de 20 mil pesos correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, con el endoso necesario para su cobro. Entréguese a la demandada incidental previa a identificación. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del actor incidentista Anuart Narchi Monroy, por exhibidos los billetes de depósito por la cantidad de 10 mil pesos correspondiente a los meses de enero y febrero en curso. Zaira Yael Hernández Duval, por mi propio derecho y con la personalidad que tengo debidamente acreditada en autos del juicio que al rubro se indica ante usted, vengo a autorizar para recibir única y exclusivamente los billetes de depósito que exhiba ante este juzgado la parte demandada por concepto de pensión alimenticia de mis menores hijos. Bueno, sí sería muy bueno que presentes lo demás. Claro, mira, ella dice que no recibe ningún tipo de ingreso desde hace muchos años, ¿no? ¿Cómo puede girar órdenes a alguien más a recibir unos billetes de depósito que no existen, no? Según ella. Bueno, también... Además, creo que te mandé las órdenes de arresto que se le han generado a ella por no presentar a los niños en el centro de convivencias. Mira, también, eso también lo vamos a poner ahorita y hay muchos comentarios. Me mandaste unos mensajes de Yael. Vamos a ver los mensajes. Eso es la Z2 en cabina porque me voy a brincar el recap. Adelante, por favor. Estimada Talía, te informamos que ahora estás como cómplice del pendejo abusado de Anuar Narchi. Entrégalo y mándame información sobre él o recibe las consecuencias. Tú sabes lo que hizo ese culejo, así que para ya acabar con todo este desmayo, solicitamos de tu ayuda en recabar información acerca de ese maripón. De hacer caso omiso de este mensaje, descartaremos la oportunidad que te estamos dando y te daremos el mismo castigo que a este abusador. Advertidos estampar de pendejos. ¿Qué es esto? Ese mensaje lo recibió mi mujer después del primer video que salió a medios de comunicación la semana pasada. Bueno, también me están informando que hay otros mensajes más y digo, lo quiero poner todo porque no quisiera que tú sintieras, ya que estás teniendo la valentía normalmente. Digo, esto para mi punto de vista, con todo respeto, no excusa. Es muy fuerte lo que vimos en los videos, sobre todo porque estaba embarazada. Pero yo sí quiero dejar claro que normalmente cuando nosotros reportamos todo este tipo de incidentes es muy raro que el agresor, en este caso por lo que vimos en el video, dé la cara. Entonces yo sí quiero pasar todo lo que nos has mandado para que tú no sientas que aquí estamos tomando partidos. Adelante con los otros documentos. Ya el Duval, ¿podrías quitar la foto de mi marido, porfa? Se me hace de mal gusto. Bloqueada, ignorada, etcétera, y todavía le escribes para quejarte de que te pedí algo. ¿Cómo quitar la foto de mi marido porque se ve mal? Qué triste, neta. Qué pena que tu hermana tenga esas faltas de ética y moral publicando fotos de hombres con familia e hijos. De verdad que da pena. Estas cosas no son de una dama. Qué lindo es ser puto y estar promoviendo en internet tus servicios y que un pendejo que abandonó a su hija y a su familia por ti crea que eres una dama. Neta, qué oso ser tú. Gracias por abrirme los ojos y hacerme ver que el papá de mi hija no vale nada. Prefirió una teibolera de 40 que a su familia. Espero que estés orgulloso de ello, neta. Y le des una familia para que ella no nos joda más ni a mi hija ni a mí. Ella creo es tu expareja y pues anda que arrastra y mamá con el papá de mis hijos. La verdad es bastante molesto y ya hasta mensaje le puse en su publicación, pero también soy mamá. Y no sé qué edad tenga su beba, así que no quería quemarla con las tonterías de su madre. Posdata, qué linda que está tu nena. Felicidades y perdón por escribirte a ti, estaba muy molesta, pero me sacó de mis casillas. Mil disculpas, no tienes ni vela en este entierro. Esos son mensajes que han llegado a las parejas que yo he tenido cuando he decidido empezar otra relación, ya sea en años pasados o en la actualidad. Donde, bueno, ahí se lee ya el dual, que es el perfil de ella, que ella lo publicó en esa ocasión, en el perfil de una chava con la que yo salí en ese entonces. Todos esos mensajes se los ha mandado a todas las personas con las que yo he salido. No hay persona con la que yo he salido que no haya sido molestada por ya él. Este departamento donde viven tus hijos, que tú los cediste, es propiedad tuya o ahorita ya se lo pasaste a nombre de tus hijos o a nombre de ella o nada más se los estás prestando para habitar? Los derechos de la casa están cedidos a ya el dual. Perfecto. Yo creo que en este momento me gustaría que le digas a la gente qué es lo que tú estás queriendo con todo este caso, porque ya hay muchos dimes y diretes para ti. Como que en ese momento cometiste esa agresión. ¿Cuál sería para ti si tuvieras una varita mágica que las leyes te concedieran para que puedas ver a tus hijos o qué es lo que tú quieres? Que también se haga justicia, ¿no? He sido y mis hijos hemos sido víctimas de Yael en esta separación que ella ha decidido que tengamos y que se haga justicia ya que se le giran órdenes de arresto y parece que fuera un chiste para ella. Quiero ver a mis hijos, necesito estar con ellos y estoy seguro que, sobre todo la niña más grande, que teníamos un vínculo bastante fuerte, necesita estar conmigo. Quiero hacer público que el 11 de mayo tiene cita en el Centro de Convivencias y espero que con esta invitación que le estoy haciendo por medios decida ir. ¿Quieres que nosotros vayamos contigo? Me gustaría mucho para ver si por fin ella decide presentarse al Centro de Convivencias con todas las obligaciones que ella también tiene, ¿no? Porque yo he sido juzgado por las leyes, he cumplido, pero ella no. No ha sido juzgada por intentar fabricarme un delito. Parece que es un chiste que me quita a mis hijos, ¿no? Pero a ver, querido. Cuando ella recibe una pensión. Pero a ver, querido, te lo digo así, digo, gracias a Dios, yo no soy el juez ni la ley, pero dos meses de cárcel, para mí, lo que vimos en esas imágenes, y si quieren pónganla así, pero déjenlo a él, aunque pónganlo en mi cuadro, son cosas que nos impresionaron muchísimo. Nosotros lo vamos a apagar aquí blureado por respeto, porque son imágenes muy fuertes. En redes sociales están sin blureal. Nosotros aquí a los niños siempre les tapamos la carita y escenas fuertes también las tapamos. Para mí, yo entiendo que tu sufrimiento de no ver a tus hijos desde hace cuatro años, pero estas escenas son tan fuertes que yo no veo, y eso te lo pregunto con todo respeto, que tú les puedas decir al público, a la ley, en este caso a las autoridades, ¿por qué estás reformado? Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, a las personas cuando tienen este tipo de agresiones, los mandan a clases, y cuando menos se tiene la certeza que cumplen tantas horas de clase. Tú acabas de mencionar que has tenido terapias, suena muy por arriba. ¿Qué le quieres tú decir en este momento a nuestro público? ¿Cómo tú vas a poder tratar de arreglar esto? Y que vamos a saber que tú no vuelves a agredir jamás a tu actual pareja ni a ninguna otra mujer. Bueno, el tema ya es mediático, ¿no? Y estoy bajo el ojo de ustedes. Yo, como ya comentas, he llevado un proceso para que este tipo de cosas no puedan volver a ocurrir. Y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que se me sea indicada para yo poder demostrar que soy apto para estar con mis niños, pero no existe ninguna evidencia que esto sea lo contrario, ¿no? Yo creo que los problemas que se derivaron o se derivan de una pareja no tienen por qué afectar a los niños. Y no quiere decir que si hubo esa situación con ella, esa misma situación se tenga que vivir con los niños. Pero le pegaste a ella cuando estaba embarazado de ocho meses, que es como haberle pegado a uno de tus hijos. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué llegaste a ese punto? ¿Estabas tomado o qué pasó? Y te pregunto con todo respeto, te voy a decir por qué. Mira, yo tengo esta idea. Yo pertenezco a los grupos de 12 Pasos y yo he visto cómo personas como tú, como yo, o como una persona de las que nos está viendo, llegamos a hacer cosas terribles cuando estamos bajo el efecto de una sustancia o del alcohol. Cosas que no haríamos si estuviéramos en nuestros cinco sentidos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué suscitó que tú hicieras esto? Mira, en los juzgados ya existe una prueba de antidoping que demuestra que yo no ingiero ningún tipo de sustancias. Entonces, Entonces, esa golpiza nada más estabas enojado, no estabas borracho, ni tomado, ni drogado. Mira, nada de lo que yo te pueda decir justifica lo que se ve en esos videos, ¿no? Claramente. Igual te repito la disculpa que quiero hacer. Y decir que yo ya pagué por eso, lo sigo pagando y no sé hasta cuándo lo vaya a hacer, ya que no sé hasta cuándo vaya a ver a mis hijos. Y eso es el peor castigo que he tenido. Anuar, con mucho gusto te vamos a acompañar este 11 de mayo. A esta invitación que estás dejándoles a ver aquí queda abierto. Te vamos a acompañar para ver si se presenta ya él o cuáles podrían llegar a ser sus argumentos. ¿Algo más que quisieras comentar? No, nada más y agradecerte nuevamente por darme este derecho de réplica y exponer cómo desde el 2020, que yo no la he buscado, que no he buscado ningún tipo de contacto con ella, ella ha venido fabricando una serie de casos y manipulando la información para que yo sea atacado por los medios. Muchas gracias, Anuar. Vamos a seguir muy de cerca esto y con gusto te tomamos la palabra y te acompañaremos el día 11 de mayo. Hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar, mi querido Robita, porque esto está muy, muy, muy fuerte. Qué fuerte estaba eso. Te felicito, muy buena la entrevista. Muy buena. Gracias, Robita. Estoy tratando de darle su derecho de réplica y ser neutral. A veces es difícil porque yo como mujer y también impresionada como tú, pero uno no es la autoridad. ¿Estás de acuerdo? Y ellos, cada persona tiene que... Eso. En el mismo tiempo que utilizamos dando la noticia de la parte de Yael, fue el tiempo que se le dio a Anuar. Eso es algo muy fuerte. El tiempo. El tiempo es lo que le va a dar a él una sanación con el tiempo. Pero ahora te voy a pedir que te quedes aquí porque fíjate lo que viene. Viene esta nota porque cuando pasó todo esto, el video, en el caso de Edith, todos nos sacamos de onda porque vimos que la señora primero se acercó a la novia del fofo a decirle, oye, discúlpame, mira, no te tumbe el espejo, mira, no lo raspe. Y luego llega el fofo y le pega. Y todos como mujeres dijimos, bueno, si eres la novia, oye, bájate, ¿qué te pasa, pendejo? ¿Por qué le pegas? El espejo está bien. Y esta señorita se quedó con la boquita cerrada. Muchos pensamos, porque yo también, primero me indigné, pero luego pensé, ese tipo es tan bélico que hasta la misma novia le debe de tener miedo porque se acuerdan cómo pelaba los ojos, nada más se hacía así como, no sabes en la que te metiste ahí viene el monstruo, pero también dicen que ella fue la que le dijo lo que le había hecho al carro. Vamos a ver. Hablaré sobre lo que pasó y lo que yo viví cuando esté lista. Por ahora, intento entender y procesar todo lo que está pasando. Realmente estoy muy afectada. La única razón por la que decidí poner mis redes privadas fue debido a las amenazas y el acoso que he estado recibiendo diario. Aprovecho para pedirle disculpas a la señora Edith. Lamento de corazón que le haya tocado vivir todo esto. Siento mucha impotencia leer la información que publican de mí sacando todo esto de contexto. sin conocerme y levantándome, Fancho. No me dejas oír, comadre. Ay, jaja, disculpa. Perdón. Te extraño. Es que sí, yo también. Pero mira, la novia. Ay, comadre. 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 Bueno, ahí va. El fofo. Está lobo. Esa niña está... Está... Bueno, para mí... Con el fofo. Para mí, con todo respeto, comadritas, yo no sé si también a esta niña debe ser, porque este tipo es un misógeno, si también la trata mal y es otra víctima asustada, que por eso no habló nada, no dijo nada y no se metió a defender a la señora. Ahora, yo no sé, pero para mí, tal como la mamá, cuando le pide la disculpa, aquí mismo no lo dijo la señora Edith Márquez, todo pareciera como que es preparadísimo por los abogados. ¿Por qué? Porque ella hasta tuvo que cerrar sus redes sociales porque la gente le estaba cayendo encima. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo opino que a nosotros, como siempre, apoyando a todas las mujeres que están en un problema así por medio... Este medio, el programa, el show, está para que todo el mundo escuche y para que sea consciente, ¿no, verdad, Roa? Así es, este es el show de las mujeres golpeadas. Exacto, pero tampoco así. No, casi. Pero lo que queremos apoyar es apoyar. Apoyar y hacer todo lo que estamos así. Eso no puede pasar. Exactamente. Eso como para que tú aprendas y tengas más conocimiento de lo que puede pasar y que hay medios que tú puedes hablar. Correcto. Y que puede esa persona ir donde corresponde. Claro, no. A la cárcel. Y los agresores carecen de qué? De autocontrol. Bueno. Todo es autocontrol. Si a usted se le vuela la cabeza y se va y que la rabia le venza, se acabó. Bueno, pues, mis queridas comadres, vamos a ir así, ahora sí, a una de nuestras megas bombas que va a ser la C5 allá en cabina. Todo lo demás lo voy a pasar para el día de mañana. O es más, vamos a ir a la de William Levy. Ah. A la de William Levy y después vamos a ir con la bomba final que es lo de Enrique Peña Nieto, el ex presidente. Y todo lo demás, porque ahorita ya se nos vino el tiempo encima, se los vamos a pasar el día de mañana. Sepan ustedes, mi querida comadre, que mira, te tengo aquí porque estoy muy emocionada, comadrita, de que me vas a dar ese dinerito para traerla. Claro que sí, comadre. Y también te voy a acompañar a Mazatlán. Ah, también me vas a acompañar a Mazatlán. Sí, te extraño. Yo creo que vas a querer comprar un departamento, te va a encantar. Ah, ¿por qué no? Para que seamos vecinas. Ah, sí. Y también compra uno. Nos vamos a matar. Me encantaría comprar aquí, que estaba allá y comprar en todas partes. Bueno, pero fíjate bien. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Y algo apérrimo de nuestro querido Robita, Roberto Alejandro. Me encanta. En este momento, mi querido, tú vas a hacer la nota de William Levy. Dale. Pero quiero que digas que el muy sacatón se está escondiendo ahora en las faldas. No, pero eso oílo tú. ¿De quién? El muy sacatón se está escondiendo en las faldas ahora de sus fans. Ahora William, a los fans. Oye, tiene fanáticos. William es muy conocido, tiene fanáticos y fanáticas que están del lado de él. Entonces, esa gente lo apoya y lo vean en las novelas y piensan que él es exactamente como está en las novelas. Y ahí es donde está la cosa. Vamos a ver qué dicen. La separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez se vuelve cada vez más mediática. Como si exponer su vida, sentimientos y revanchas a través de las redes fuera de lo más maduro. La expareja de actores las utiliza todo el tiempo para echarse habladas, tirarse indirectas, decirse sus cosas y mostrar lo ardidos que están en uno con el otro. Ahora es William quien no deja de postear y ayer se agarró del apoyo de sus fans para empoderarse y mostrar que, según él, va ganando la batalla. Su sonrisa, sus ojos, su risa contagiosa, pero principalmente su amor por su familia cautivan a muchos. No me imagino lo que está viviendo en estos momentos. Lo sé porque lo acabo de vivir con la diferencia de que él es una figura pública y yo no. Su vida personal es eso, personal, y muchos han rebasado la línea del respeto que él merece. En este momento que atraviesa, sus fans seguiremos firmes, siempre a su lado. Eres un sanador de almas, porque cuando te conocí estaba de baja y psicológicamente la llevé mal. Un día apareciste por mi cuenta, enviándome un abrazo virtual en forma de like. El que es sin duda uno de los días más felices de mi vida. Un día que gracias a ti conseguí sanar por un segundo. Gracias, William. Dieciséis años fiel a tu lado, apoyándote incondicional. No existe un día ni una noche para mí, William Levy. Si hoy estás donde estás es porque eres un gran actor, un hombre que nunca se cansa de luchar por lo que quiere. ¡Ay, Dios! El amor de una fan lo aprendí cuando conocí a William. Existe, lo sientes, sientes emociones verdaderas. Me encanta ver cómo nos tratas, lees todos los mensajes. Es fácil querer a alguien así. No voy a perder el tiempo en todos esos insultos, faltas de respeto y más. En mi página no hay lugar a eso. En mi cuenta solo hay apoyo y gratitud para William Levy. ¡Contigo siempre! Mucha gente cree equivocadamente que las personas públicas, por hacer público lo que sienten, viven y como son en su vida privada. Algo que es de agradecer, ya que no tienen por qué hacerlo. Tienen que aguantar que se les hagan críticas, juicios y demás respuestas que en muchos casos son faltas de respeto. Gente, ante tal situación, lo que se hace es una valoración, nunca un juicio, porque lo que vale, lo que importa, es lo que cuenta la persona afectada. Y lo comparte, no lo que no cuenta, y o lo que cuentan los demás. Llenen sus vidas de Dios, de positividad, de amor, y apoyemos a William como él se lo merece. Con honestidad, con verdad y con mucho amor. Gracias. ¡Ay, qué oso! De por sí que nos habías caído del pedestal. Ahí está Arisa. Comadres, ¿usted qué opina? Para mí es un sacatón que ahora se está... No estaba muy saca de punta ayer tirándole unas pedradotas a Elizabeth y a toda la situación. A ver, es como un caso como lo de la golpiza. Este señor le va a costar mucho poder borrar esas imágenes, no solamente de su bebé en ese momento en el vientre, ya el niño cuando ve esas imágenes y del público. Lo que le está viviendo William Levy es para mí una catástrofe en su carrera. Es como si yo, Robita, que tú siempre sales con nosotros tan lindo, tan caballeroso, de repente viéramos que tú le estás pegando a tu mujer cuando estuvo embarazada. O sea, todo lo que hiciste, porque el señor es actor, o sea, discúlpame. Sí, 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 es fuerte, fuerte. Para mí eso es una cosa demoníaca, te juro. No, es la pérdida del control, es la pérdida del control, es la mente, todo está aquí en la mente. La realidad es que lo bonito de esta nota, que a mí me gustó, aunque no lo creas, yo le veo lo positivo a todos, son los fans. Los fans, todos tenemos, yo tengo fans, gracias a Dios desde que soy niño, y los fans están ahí para apoyarte siempre, las buenas y las malas. O sea, hayas hecho bien o mal, muchos fans siempre van a creer en ti, y es bonito también saber que alguien te ama así, condicional. No, 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 no. Yo también me voy a apoyar. Ya me dejaste degustar, me dejaste de excitar. Sí, le he dicho que voy con la bomba, comadre. Ok, la bomba. Dale, dale, Lisa. El único programa que regañas un patrullador. Se va el bueno, Lisa, dale. Pero también somos amigas Regáñame porque te extraño Yo también te extraño Pero no me estés hablando durante la bomba Se parece a mí Por eso somos amigas Y luego no me dejan oír la bomba Bueno, ahí les va Comadres, cínicamente Hay un cuetazo con el expresidente de México Enrique Peña Nieto Por unos dineros que le están pidiendo que haga cuentas Y se puso en la posición Del profesor No, del profesor El señor Barriga El señor Barriga ¿Se acuerdan cuando iba a cobrar la renta A la vecindad del Chavo del Ocho? Pues ahora resulta que el expresidente de México Enrique Peña Nieto Que estuvo casado Con Angélica Rivera Y que ella Con él hicieron un papelón por esa casa En ese momento de 7 millones de dólares Que ella dijo que la ganó con el sudor No de su colita, de su frente En las telenovelas Que luego salió Kay del Castillo Que ha tenido más protagónicos Y dijo a mí nunca me pagaron Así fui de las mejor pagadas Ahora también Dice que él tiene sus rentas Como el señor Barriga Y fíjense bien Mientras que él está en medio De este escándalo mediático Que por cierto los españoles Ya están hasta acá En sus mejores fraccionamientos Dicen Es que sabes que está lleno de mexicanos Pero no de mexicanos Buena onda Cool, ricos De mexicanos Que tienen fortunas ilícitas Ya también los españoles Están diciendo Sáquenos a esta gente de aquí By the way Por allá está el señor También Peña Nieto Déjenme decirles Mis queridas comadres Sale este señor A decir que es como El señor Barriga Y aparte le echa la culpa Así como la cabezona Le echó la culpa A que Televisa Televisa Le pagaba muy bien Por sus protagónicos Este le echa la culpa A su amá Que es dinero de su amá Ahora resulta que el amá Lo mantiene En España Pero como Angélica Rivera Aprovecha esta situación Y lo que no había hecho En todo el sexenio Se presenta ahora En redes ¿Será que también le quiere pedir De esas rentas? Esta es la información El expresidente Enrique Peña Nieto Afirmó que el origen De su patrimonio Es lícito Y ofreció Transparentarlo Y es que después De que se anunciara Una investigación Sobre presuntas Irregularidades financieras El ex de Angélica Rivera Rompió el silencio Y aclaró que vive De lo que le manda Su mamá Al extranjero Mensualmente A través de su hermano Por la renta De varios locales Comerciales En una plaza De Atlacomulco En el Estado de México Deben ser muchos Pero muchos locales Los que renta Porque tras la denuncia Que se presentó Ante la Fiscalía General De la República Contra el expresidente Por presuntas operaciones De procedencia ilícita Recibió alrededor De 26 millones de pesos Más de un millón Y medio de dólares En transferencias internacionales Entre el 2019 Y 2021 Pero él dice Que de ilícito No hay nada Y en una entrevista Con Mario Maldonado Peña Nieto Detalló que La cuenta bancaria Que ha intervenido La unidad de inteligencia financiera Es propiedad De su mamá Y que los recursos Que se mueven ahí Son producto De sus rentas Mi mamá Tiene unos locales Comerciales En Atlacomulco La verdad Un poco de eso vivimos A mí me da una parte Y otra parte A mis hermanos Están chiquitos Los locales Cerca del mercado De ahí vienen En los recursos El expresidente comentó Que los montos Que fueron ventilados Por Pablo Gómez Son el reflejo De al menos 10 años de renta De esos locales Y por los que Mensualmente recibe Entre 200 mil Y 300 mil pesos Como 18 mil dólares No han de ser Tan chiquitos ¿Verdad? Según las indagatorias De la UIF Las transferencias Fueron realizadas Por un familiar Del exmandatario Desde una cuenta De México Hacia España Esta persona Realizó también Operaciones Con un hermano Del expresidente A quien le giró Cheques por 29 millones de pesos O sea 1 millón 700 mil dólares De igual forma Hacienda detectó Que entre 2013 Y 22 Hubo retiros De 189 millones De pesos Más de 11 millones De dólares Y depósitos Por 47 millones O sea Unos 2 millones 700 mil dólares También hubo Recepción Por 36 millones De pesos Que no se sabe Quién le depositó Más de 2 millones De dólares Pero él insiste En que su hermano Sí realiza movimientos En cuentas bancarias Pues es el representante Legal de su madre Quien renta Los locales comerciales Y a la par De todo esto La actriz Angélica Rivera Ha regresado A las redes sociales Pues después De mucho tiempo Apareció de nuevo Hola Instagram Qué gusto estar De regreso Les extrañaba Algo así como Hola ex Aquí estoy ¿Me compartes De tus rentas? Hola ¿Cómo estás Angélica? Dime ¿Cómo has sido De tu vida Con esos gastos Que haces En los desfiles De moda En París? Hola No se nos ha olvidado La Casa Blanca Hola Instagram Mi Angélica Rivera Qué cinismo Así son las cosas En México Mi querido Robita Mi querida Fátima Más bonita Que ninguna Les mandamos a todos Un beso Un abrazo Un apapacho Comadrita Compadrito Gracias por estar Un día más con nosotros Gracias 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 Por apoyarnos Y el día de mañana Comadres Súper exclusivas Aquí en Chisme No Like Porque el chisme Es Vida Suscríbete Comparte Tete Campanita Tantan Suscríbete Comparte Tete Campanita Tantan Suscríbete Comparte Suscríbete Campanita Suscríbete Comparte Suscríbete Campanita Suscríbete Suscríbete